saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día muy interesante siempre me parece lo que se comenta con respecto a la actualidad del real madrid baloncesto en el foro acb es uno de los lugares que más suelo seguir a nivel de comentarios los análisis etc 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 pues bien me he quedado con un punto dentro de todo lo que se está analizando con respecto al juego del real madrid de pablo vaso 2021-2022 que me parece sumamente clave para ver al mejor real madrid creo este año y tiene que ver con su nivel defensivo y la cuestión es que esta es la frase que ha dicho uno de los foreros del foro acb y creo que es digna de analizar en detalle el equipo con menos puntos recibidos no lo sé porque queremos jugar a un ritmo muy alto y eso implica más posesiones y más puntos en general pero el equipo con menos puntos recibidos por posesión creo que vamos a ser casi seguro tanto en acb como en euroliga y yo cogiendo el testigo de lo que ha dicho dicho forero me parece que está muy pero que muy atinado es decir el real madrid puede ser como tal la mejor defensa de la liga acb y también y sobre todo de la euroliga pues sí yo también estoy mucho en esa línea porque una cosa es ser el equipo que menos puntos recibe es decir una cuestión estrictamente cuantitativa de puntos por partido que tú recibes y en eso no creo que seamos los líderes porque jugamos mucho ran ran jugamos muchas situaciones y tenemos gente muy creativa a la hora de generar muchos muchos lanzamientos pero en cambio sí que podemos ser un equipo sumamente sólido pragmático a nivel defensivo en todo lo que tiene que ver con los puntos recibidos por posesión es decir el porcentaje de puntos recibidos por cada posesión rival y ahí en esa letra clave de la defensa de cualquier equipo ahí sí que el real madrid para el lazo con los elementos que tiene con alan hanga jeff taylor fabián coser rudy fernández alberto abalde nigel williams gos que se está viendo que es un defensor voraz porque defiende con muchísima electricidad y luego claro es que en el juego interior tienes a tíos como tabares cuarier y gerson y abusel que aparte de tener mucho talento rebotea muchísimo e intimida mucho por kilaje y por salto por lo tanto con lo que tenemos dentro del roster desde luego sí que nos da para ser uno de los equipos que menos puntos reciba por posesión aunque luego al final estadísticamente pues veremos dónde queda el equipo con el nivel cuantitativo de puntos recibidos creo que vamos a estar ahí creo que pablo laso marca el leitmotiv y el axioma principal competitivo del equipo en su defensa 5 para 5 y eso nos va a permitir pues luego tener una mayor eficiencia dentro de la fase ofensiva porque si al final son los vasos comunicantes la defensa retroalimenta el ataque eso es algo de peregrullo y creo que es lo que va a acontecer siempre siempre y cuando el equipo esté a un gran nivel físico y obviamente no se llene de lesionados como el año pasado o de bajas ahí también eso será algo importante pero me gustaría leer vuestros comentarios a este respecto con respecto a este argumento de este forero del foro acb y como veis esta cuestión del nivel defensivo del real madrid de cara a esta próxima temporada